Buenas tardes, no te puedo ver más porque de mis obligaciones y los tiempos que tienes Nos encontramos aquí todos los días El gigante de los sonidos en México, sonido cóndor, los temitas que a continuación les vamos a presentar Estamos recibiendo sus saludos, sí señor, lo estamos recibiendo aquí en la cabina Para toda la gente que amablemente nos está haciendo el favor de escribirnos su papelito En un papelito, perdón, su saludo No me traigan teléfonos porque la verdad, luego mi estat técnico tiene una colección de teléfonos No trabajan los cabrones, pero la verdad, ya tienen teléfonos de varios Que la verdad se hacen perdedizos, así es que mejor no les den los teléfonos, repito No nos hacemos responsables Vámonos, esto va dedicado especialmente para todos ustedes El tema se llama nada más y nada menos que ¡Lágrimas! Vámonos Ricky, el tema se llama Lágrimas de Escarcha Es un sonido cóndor Que tu amor me está olvidando Todos de corazón se te agradece Oye, siempre lavado a borracha desde la cocina antipa Para el guayas Y el ingeniero me muero, ¿dónde anda? Ah, pues ya se murió Ay, que no olvidarte Ay, ¿qué será? ¿Cómo se llama? Un saludo para la frases Para va la frases, es un saludo para la frases de su mano? Los ojos se me iluminan al saber Oye, que tu amor, que tu amor Dime que voy a hacer sin ti para todos los Pancalas, para Tordas Allá para el Pomo y el Guerra Allá para Toques o la Verra, el Cruda Para Picudo y Ruli Para Tejo siempre con un sonido como Ay, que será No vayas a pensar que siento bella Si notas este brillo en mis ojos Se llama lágrimas Lágrimas Que brotan al saber que ya te marchas Esa noche está bailando con sonido cóndor En la fiesta de 15 años De Xochitl Darío Mesa Oye Ese sonido cóndor Para toda la banda aquí en San Luis Bienvenido a Salud de Cotitana Rújo Aguilar Vámonos a la Manuela Anadelia Y para Perla y Rubí Y para Olvidar Ahí te va Tu amor Y para Olvidar Ahí estamos a la entornalla Para Camacho Para los ángeles del universo En tratar De Olvidarte Ay, que será De mi destino No vayas a pensar que siento bella Si notas este brillo en mis ojos Un saludo para mi amor el bebé Que se quedó en casa Lo amo De parte de Francis Oye Ese sonido cóndor Ay, da más Ay, va Send me an angel No vayas a pensar 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 Gracias por ver el video